¿Qué tal mi gente? Les habla Joseín Hernández, director de la corporación El Repique, con sedes en Barinas, Venezuela y en Tami, Arauca, Colombia. Hoy vengo a invitarlos a que se hagan partícipes de este más nuevo evento, primer festival internacional online Joropos Sin Fronteras, este 3, 4 y 5 de julio, organizado por nuestros amigos bailadores Danzel Juárez y Eudis Ojeda. Vamos a apoyar esta iniciativa que de verdad nos une y hace que cada día nuestro folclor no desmaye y siga luchando frente a todo esto que está pasando. Entonces, la cordial invitación a que se hagan partícipes, apoyemos esta noble causa y que viva el Joropos.